Desde el pasado 1 de agosto, el joven Sergio Daniel Carreño se encuentra desaparecido. Hasta la fecha, sus familiares no conocen el paradero del joven, quien es sordomudo. Hoy, una de sus tías explica los hechos de esta situación, que los tiene preocupados y sin ninguna señal. Él está desaparecido desde el sábado al mediodía. Estaba aquí en la casa junto con la hermana. Y la hermana estaba haciendo un curso, lo dejó almorzando, la hermana se va para el curso. Los papás tienen un negocio pequeño, una cafetería en la Plaza Mercado Central. Los dos estaban laborando allá y cuando llegaron a las 3 de la tarde ya no lo encontraron en la casa. Entonces, la tía paterna que tiene aquí en Barranca, soy yo. Y él cuando no se quedaba aquí en la casa de los papás, él se quedaba en mi casa. Entonces, los papás estaban convencidos de que él estaba en mi casa. Y me llamaron ayer a las 10 de la mañana a mi casa a preguntarme por él. Yo le dije que no, que él no se había quedado en mi casa. Entonces, mi cuña me llamó y me dice que estaba preocupada porque si no se queda en mi casa, o no estaba donde una novia que él tenía, entonces dónde iba a estar. Pero no, nos llamamos donde la novia que tampoco, en mi casa tampoco. Pero empezamos a desesperarnos y ya llamar a los amigos conocidos, porque él es un joven discapacitado, él es sordomudo. Él pertenecía a una fundación, entonces la fundación se llamó y estábamos haciendo los contactos. Pero le dimos plan de búsqueda hasta las 12 de la noche, anoche, con los vecinos del barrio Santa Isabel, pero no, no apareció por ninguna parte. El llamado que hoy sus familiares hacen, tanto a las autoridades competentes como a los ciudadanos, es brindar cualquier tipo de información y así acabar con esta trágica zozobra.